Música Bienvenidos En este video vamos a demostrar que Dada una función r de x Igual al cociente Entre f de x y g de x Con g de x distinto de 0 La derivada de r de x Es igual a Según la regla del cociente La derivada del numerador Multiplicada por el denominador Menos El numerador Multiplicado por la derivada Del denominador Sobre el denominador Al cuadrado Recordemos que la definición de derivada como función Nos dice que si tenemos una función r de x La derivada de r de x es igual Al límite Cuando h tiende a 0 De r de x más h Menos r de x Todo Sobre h Vamos a aplicar esta definición de derivada Teniendo en cuenta que la función r de x Está definida como un cociente de funciones Es decir R' de x Es igual Al límite Cuando h Tiende a 0 De F de x más h Sobre g de x Todo esto Sobre h Resolviendo esta diferencia Obtenemos El límite Cuando h tiende a 0 De g de x Multiplicado por f de x más h Menos F de x Multiplicado g de x Más h Esto sobre g de x Por g de x más h Y todo esto Sobre h Recordemos que esta h Tiene denominador 1 Y aplicamos el producto de medios Y extremos Con lo cual Obtenemos El límite Cuando h tiende a 0 De g de x Por f de x Más h Menos f de x Por g de x Más h Todo esto Sobre h Que multiplica a g de x Por g de x Más h Visto así Tiene una similitud Con la regla del cociente Pero todavía no es suficiente Para que se parezca Recordemos Que en esta expresión O en esta expresión No podemos aplicar Propiedad distributiva Porque esto No me está indicando Un producto Esto representa Una función Donde la variable Se sustituye Por el valor De x Más h Para lo cual Entonces procedemos A otro tipo De transformación algebraica Que consiste En sumar y restar En el numerador Una misma cantidad En este caso A esta función Vamos a sumarle Y restarle El producto De f de x Por g de x De manera que De manera que Esto Nos da cero Pero lo estamos Sumando y restando Para poder ajustar Nuestra demostración Con esta suma Podemos observar Que se pueden definir Dos factores Que tienen Un factor En común Estos dos Y al mismo tiempo También podemos Definir un factor Común Para estos dos En este caso Sería f de x Para este caso Sería g de x Con lo cual Podemos reescribir Este límite Como El límite Cuando h Tiende a cero Factorizamos g de x Que multiplica A f de x Más h Menos f de x Menos f de x Que multiplica A g de x Más h Menos g de x Recordemos que Estamos dejando Este menos Por fuera del producto Con lo cual Este más Se convierte En un menos Porque menos Por menos Da más Y todo esto Sobre h Que multiplica A g de x Por g de x Más h Con las propiedades De la suma De fracciones Y de los límites Esto lo podemos Recibir como El límite Cuando h Tiende a cero De g de x Que multiplica A f De x Más h Menos f de x Todo Sobre H Que multiplica A g de x Por g de x Más h Menos El límite Cuando h Tiende a cero De f de x Que multiplica A g de x Más h Menos g de x Todo sobre H Que multiplica A g de x Por g de x Más h Si continuamos Aplicando Las propiedades De los límites Esto lo podemos Reescribir Como El límite Cuando h Tiende a cero De g de x Sobre Sobre g de x Sobre g de x Por g de x Más h Que multiplica Al límite De g de x Más h Menos Menos g de x Todo esto Sobre h Por la definición De derivada Como función Sabemos Que esto Es igual A f Prima De x Y este límite Es g Prima De x Y adicionalmente Si resolvemos Este límite Entonces Obtenemos Que Cuando H Es cero Esto nos queda g de x Sobre g de x Por g de x Por F Prima De x Menos Por idéntica Razón F De x Sobre g de x Por g de x Multiplicado Con G Prima De x Con lo cual Al ser una diferencia De fracciones De fracciones Con el mismo denominador Podemos reescribirlo como F Prima de x Por G de x Menos F De x Por G Prima de x Todo esto Sobre G de x Al cuadrado Y de esta manera Hemos demostrado La derivada Del cociente Entre funciones Entre funciones Pasemos A un ejemplo Para este ejemplo Recordemos Que si tenemos Una función racional R de x Igual a F de x Sobre g de x Con g de x Distinto de cero Su derivada Va a ser La derivada Del numerador Por el denominador Menos El numerador Por la derivada Del denominador Sobre El cuadrado Del denominador Nuestra función R de x Para este ejemplo Es la función 3x al cuadrado Menos 2 Sobre 2x al cuadrado Menos 3 De donde entonces La derivada De la función R de x Es igual Siguiendo la regla De la derivación Es la derivada De la función Del numerador Que es 6x Que multiplica A la función Del denominador 2x a la 2 Menos 3 Y le restamos La función Del numerador 3x a la 2 Menos 2 Por la derivada De la función Del denominador Que es 4x Sobre 2x a la 2 Menos 3 Al cuadrado Ya nos resta Resolver Algebrádicamente El numerador Con lo que obtenemos 12x a la 3 Menos 18x Menos 12x a la 3 Más 8x Todo esto Sobre 2x a la 2 Menos 3 Al cuadrado Con lo cual Obtenemos 2x a la 3 Menos 2x a la 3 Nos da 0 Y Menos 18x Más 8x Nos queda Menos 10x Todo sobre 2x a la 2 Menos 3 Al cuadrado Y hemos derivado Una función racional Espero que la demostración Y el ejemplo Hayan sido lo suficientemente claros para todos Para que puedan seguir profundizando en su estudio del cálculo diferencial Un saludo Más El El ¿O El wie ¿O No No V I ¡Gracias!